Bienvenidos a todos, ya lo he dicho. ¿Y qué ha pasado? Vamos al grano, ¿no? Vamos a hacer un parte de Noticias Rápidas. Bien. Para... Porque no se puede obviar el tema. Atentos, ¿eh? El COVID-19 es una infección que se propaga con una facilidad y una velocidad sin precedentes, según reconoce la Organización Mundial de la Salud. El virus COVID-19 tiene varias particularidades. Como decía antes, vamos conociendo mejor a nuestro enemigo. La primera es que su propagación es más alta que una gripe normal. ¡Pum! ¡Pum, chavales! Notición. Este es el liberal que estamos jugando, ¿eh? Aprender, aprender novatos, aprender todos, porque ahora sabemos por qué. Ahora sabemos por qué se hacía el chulo. Porque tenías una investigación seria, muchos años de investigación secreta, en la cual han colaborado distintas universidades, ha colaborado NASA, han colaborado periodistas encubiertos, con servicios de inteligencia, servicios secretos, fuerzas de seguridad, policías, espiras, topos... Se han colado hackeos internacionales y han hecho piña con el Partido Comunista, la Universidad de la Facultad de Ciencias de Matemáticas de Sevilla. Y entre todos, dos semanas investigando, han descubierto eso, que yo me he quedado de piedra. Nos hemos quedado todos helados. Siete años de facultad en la Universidad de Matemáticas. Esta es la gran investigación. En adquisición de equipos, que sé que esta es una de las urgencias que tenemos, no solamente en España, sino en el conjunto del planeta, estamos ante la mayor movilización de recursos sanitarios de nuestra historia. Tenemos que ser conscientes de ello. Y vamos a seguir ampliándolos. Los ciudadanos de todas y cada una de las comunidades autónomas pueden sentirse protegidos. A través de la unidad de acción de todas las instituciones, ganaremos unidos al virus. Y en este sentido, el gobierno de España, junto a las autonomías, han estado adquiriendo en estos últimos meses, estos últimos dos meses, en el mercado mundial, estos materiales. Pero tú eres tonto. Te has quedado mal la cabeza. Atentos, ¿eh? Hola, chicas. Os vamos a explicar cómo hacemos. Cuando ya no nos quedan batas anti-Covid. Cogemos una bolsa de la basura de la grande, un saco. Un saco. Venga, pues cortamos. Vale, la abrimos. Ahora la abrimos. Ahora la abrimos. Que luego nos van a servir para atar. Una. Y otra. Y después, el huequecillo de la cabeza. Metimos otro hueco por la cabeza. Y las dos tiras nos sirven para atarnos. ¿Vale? Atamos adelante para que podamos desatar luego mejor. Desatamos. Y desde dentro rompemos. ¿Vale? No rompo porque tenemos poquitas bolsas. ¿Vale? Pues esto hemos ideado en radiología pediátrica del hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Si os sirve de ayuda, es lo que tenemos. Las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad del Estado que ahora percibimos como un escudo insistituible y no como un gasto superfluo. Hoy vamos a elegir al tonto del día. A ver quién es más tonto. Ya tenemos el primer candidato. Está muy bien esa lucidez. Pero esa lucidez no debe servir para paralizarnos ni tampoco para flagelarnos. Menos aún para dividirnos y enfrentarnos con reproches ahora cuando tenemos que vencer al virus, que es nuestro enemigo común. Cuando tenemos la urgencia de poner a salvo vidas, empleos y empresas. Ya haremos tras la victoria al virus, que insisto, llegará y pronto, esa imprescindible reflexión y los cambios que sean necesarios para proteger mejor al conjunto de la ciudadanía. Pero ahora el deber es mantener la unidad. Comenzando por los representantes y responsables públicos. Nadie de mi gobierno va a polemizar con ninguna administración. ¿Y apoye las protestas contra la monarquía? En este país hay libertad de expresión. Esto ocurría este sábado, este último sábado, con más de mil víctimas mortales ya encima de la mesa. Con todos los cálculos del gobierno totalmente rebasados. Y nos decía esto. Hemos venido aplicando la estrategia definida por la Organización Mundial de la Salud para combatir el virus. Es radicalmente falso. Es mentira. El 30 de enero, mensaje lanzado por la Organización Mundial de la Salud. 30 de enero, repito, 30 de enero. A España, si el coronavirus lo pueden controlar, tengan preparado todos los mecanismos. Se puede controlar, eso sí, si se adoptan a tiempo las medidas necesarias. Empezando por los test. ¿Saben lo que hicimos nosotros con los test? No hacer ni la más mínima política de aprovisionamiento. ¿Saben lo que hicieron, por ejemplo, en Alemania, lo que hicieron en Corea, Corea del Sur, lo que hicieron en Singapur? Aprovisionar a toda velocidad. La Organización Mundial de la Salud lanzó el mismo mensaje a todos los países. Unos lo escucharon, otros no. Por lo tanto, nosotros no hicimos lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud. Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos, algo muy importante. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al millón. Ahora, a 21 de marzo, a 21 de marzo. Ya se sabe que en noviembre, es verdad que al principio no se sabía, pero ya se sabe que en noviembre comenzaron los casos en China. Ya se sabe que la primera víctima mortal en España fue el 13 de febrero. 13 de febrero, el 21, el 22 de marzo, es cuando ustedes empiezan a comprar los test. ¿Saben cuál es la diferencia entre los test que se realizan en Alemania y los test que se realizan en España? Bueno, en Alemania, 4.000 test por cada millón de habitantes. En España, 625. 4.000, 625. Vuelvame a contar eso de que ya tienen los test. ¿Los tienen a partir del 20 de marzo? ¿Con más de 1.000 personas fallecidas? En definitiva, estamos tratando de anticiparnos a los nuevos problemas y, en todo caso, estamos atentos a los nuevos problemas que van apareciendo cada día y respondemos a esos problemas con contundencia y con la mayor celeridad posible. ¿Celeridad? El propio Pedro Duque ya ha admitido que tuvieron efectivamente ese mensaje trasladado por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero y ha reconocido que la primera reunión se llevó a cabo el 2 de febrero. El 2 de febrero. Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad durante el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores en Juanes y García Sastre, este último trabaja en Nueva York, para asegurar que tengan las máximas facilidades y todos los medios necesarios. ¿Cuál es la celeridad? 2 de febrero, 20 y pico de marzo. 2 de febrero, 20 y pico de marzo. ¿Cuál es la celeridad? Por el camino, 4 de marzo empezó a adoptar medidas Italia. El mismo 8 de marzo, por la mañana, ese mismo 8 de marzo, el día de la manifestación, directamente empieza a cerrar Italia zonas. Por ejemplo, Lombardía. ¿Qué hizo España? Permitir que se celebrasen todos los eventos públicos que estaban convocados ese día. Partidos de fútbol y, por supuesto, el 8M. Multitudinaria manifestación en España y en todo el resto de plazas españolas. En Madrid, perdón, en todo el resto de plazas españolas. Solamente en Madrid, entre 120.000 y 150.000 personas. Había ya una recomendación estricta. No se acumulen ustedes, no hagan determinados eventos multitudinarios. 150.000 personas, no solamente permitidos, jaleados por el gobierno, acompañados por miembros del gobierno. Hemos adoptado las medidas, créanme, más drásticas y más estrictas en Europa y en el mundo, tras la declaración del estado de alarma. Pero si no estamos haciendo test, si cada vez que pretenden hacer un test en una residencia de ancianos, la respuesta que les dan es no tenemos aprovisionamiento de test. Todos los países que están consiguiendo controlar la mortandad, todos están haciendo test masivos. Nosotros, test minúsculos. ¿Cómo que ha adoptado todas las medidas? ¿Cuáles son las medidas? ¿Darnos a los presidentes? ¿Cuáles son las medidas? ¿Esconderse detrás de un grupo de ministros porque tardó en salir lo que no está escrito? No se ha adoptado ni una sola medida restrictiva. Les cuento muy rápido cómo es el modelo de Corea del Sur. En Corea del Sur todo el mundo tiene una aplicación que le hace geolocalizable por parte del gobierno. En cuanto a una persona que está detectado, ¿por qué hacen test masivos permanentemente a toda la población? En cuanto a una persona que está detectado como contagiado, se cruza con otra persona, automáticamente a través de la aplicación del móvil se le comunica que se tiene que quedar confinado. Así los tienen controlados. ¿Ustedes conocen una app del gobierno español? ¿Ustedes conocen algo tecnológico del gobierno español? ¿Ustedes conocen alguna medida por la que se estén distribuyendo guantes, batas, el famoso gel de las manos? ¿Ustedes conocen que a alguno de ustedes les estén haciendo de forma rutinaria los famosos test de detección? Yo no conozco nada, nada de todo eso. ¿Cuáles son las medidas en la vanguardia? Estamos viendo que, evidentemente, Italia y España, como otras muchas naciones, están sufriendo el embate del coronavirus. No solamente está Italia y España, está China, está Irán, está Estados Unidos, está Alemania, está Francia. Estamos viendo muchísimos países que están sufriendo el embate, la ola del coronavirus. Ninguno de esos países que ha citado tiene la mortandad que tenemos nosotros en estos momentos por coronavirus. O sea, hay cuatro países señalados en la lista negra de todo el mundo. China, que es donde nació y ya lo tienen controlado, lo empiezan a tener controlado. Irán, que omito los comentarios, si nos tenemos que comparar con Irán, apaga y vámonos. Y luego Italia y España. Ninguno del resto de países que ha citado tiene las muertes que tenemos en España. Alemania tiene 26 veces menos muertes, con el doble de población que nosotros. Con una cifra de contagios prácticamente similar. ¿De qué me está hablando usted? Nuestras redes han dado una respuesta más que satisfactoria. Tengan en cuenta que España dispone de más kilómetros de fibra óptica que la suma del Reino Unido de Francia, de Alemania y de Italia juntos. Es que ya, de verdad que ya no sé ni qué comentar. ¿Y por qué no nos habla de que la paella es mejor? O sea, de verdad que ya no sé ni qué comentar. O sea, esto es un comentario, hacer publicidad de tu supuesto gobierno, cosas que por supuesto no ha hecho además su gobierno. Esto es en un mensaje de crisis lanzado a la población, a la nación española, para tranquilizar. Nos tenemos que tranquilizar porque tenemos más kilómetros de fibra óptica. ¿Y qué hacemos con la fibra óptica? ¿Le pegamos al coronavirus? Yo, de verdad que yo no sé muy bien ni para qué sale. No sé muy bien qué es lo que está haciendo. Sé lo que no está haciendo. Y no está protegiendo a la población española. Que es para lo único para lo que se paga un gobierno. De verdad que no entiendo nada. Acabo de escuchar a Pedro Sánchez y de verdad tengo los pelos de punta. Que con más de mil muertos, españoles muriendo asfixiados en los pasillos de cada hospital, el ejército en la calle, no podemos ni salir, la peor mortalidad del planeta en los últimos días. Que estos días nos espera una masacre humana y económica histórica. Y te pones a hablar de internet, de Netflix y de que estamos quemando menos queroseno de los aviones porque estamos encerrados en casa, Pedro Sánchez. O sea, este sociópata tiene que acabar en prisión. España, estamos gobernados por un sociópata. A este hombre hay que inhabilitarlo urgentemente o enviarlo a prisión. Media hora hablando de que estamos contaminando menos y otra media hora para decirnos que nos preparemos psicológicamente para lo que vamos a vivir porque no tiene ni idea de cuándo nos van a llegar los respiradores, ni sabe siquiera cómo justificar que su gobierno esté reteniendo mascarillas y guantes a las comunidades autónomas que no están gobernadas por el PSOE. Porque este tipo está priorizando aquellos territorios donde gobierna su partido. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿España? O sea, ¿cómo hemos terminado con un presidente sociópata y criminal llevando a esta nación a la ruina más absoluta? Saquemos urgentemente a este criminal del gobierno de España si no queremos muerte y miseria porque este tío está literalmente para ser inhabilitado. No he visto en mi vida una rueda de prensa más obscena que la que acabamos de ver esta noche. Hay quienes extienden bulos, falsedades, es verdad, pero hay muchas más personas que están haciendo con las mismas mentiras lo mismo que con el virus. Están rompiendo la cadena de transmisión. Así que me gustaría agradecerles este civismo. No difundir noticias no contrastadas también es una manera de combatir el virus. Y me gustaría que sobre todo los más jóvenes, los que están más duchos en los whatsapps y en las redes sociales, contrasten la información que luego trasladan al conjunto de sus amigos. Porque evidentemente si no cerramos esta cadena, estaremos generando una alarma y una desinformación que nos hace más débiles para luchar contra el virus. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la rinca! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Así que está claro que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. En España tenemos a fecha de hoy 46 casos, incluyendo los dos casos que tenemos ya dados de alta y que no se puede ningún riesgo. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación de noche de mañana? ¿Qué le va a la vida? No es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta. ¿Qué le va a su vida? Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa. ¡Que viva la lucha de las mujeres! El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha acudido con mascarilla a su pareja, la ministra de Igualdad, dio positivo, ya saben, el coronavirus. Que algo se cuece por detrás cuando han hecho así, por la puerta de atrás, meterle en el CNI, cambiar ese decretito para que nadie nos enterásemos con el coronavirus. El vicepresidente Iglesias coordina a partir de hoy los servicios sociales de todo el país. Le cedo la palabra o le paso la palabra al vicepresidente segundo del gobierno. Por eso, como también dijo el presidente, que seamos capaces no solo de superar este trance y apostar por reforzar de cada al futuro unos servicios públicos que son el único escudo social, el único cinturón de seguridad con el que cuentan nuestras sociedades para su bienestar y su seguridad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.